¿Cambiamos radicalmente el asunto y pasamos a hablar de biología? ¿Te quieres quedar un ratito más, Ángel? ¿Con nosotros? ¿Cómo lo tienes? Sí, me quedo por lo menos hasta la pausa. Pues Francis, se ha publicado en Science un artículo sobre, bueno, se anuncia como el genoma humano por fin ya completo. Dicemos que hay un proyecto de los años 90 para secuenciar el genoma humano, a principios de los 2000 ya se publicó, pero había como muchos huecos y ahora se están rellenando esos huecos. Sí, bueno, básicamente el anuncio oficial de la finalización del proyecto de genoma humano fue en el año 2001, que fue cuando se anunció a bombo y platillo la secuenciación completa de un genoma humano por dos grupos de investigación. Por la empresa privada Celera Genomi, se utilizaba una técnica que secuenciaba trocitos muy, muy cortitos y utilizaba herramientas bioinformáticas para irlos pegando. Tienes trocitos pequeños y vas viendo los solapes entre esos trocitos pequeños y vas extendiendo los trocitos, pegando trocitos, logrando una cosa que se va extendiendo poco a poco. Esa técnica bioinformática hoy en día se utiliza muchísimo, pero en aquella época había que validarla. Entonces, la Celera Genomics, liderada por Craig Benter, usaba los datos del proyecto Genoma Humano Público, que utilizaba una técnica de secuenciación mucho más lenta, pero que utilizaba trozos más grandes. Usaba el método de Sanger, que es el método clásico, el que recibió el premio Nobel por ese método de secuenciación. Y eran secuencias entre 800 y 1000 nucleótidos. Eran trocitos de 800 y 1000 nucleótidos que había que ir solapando también, e irlos pegando, como piezas de un puzzle. Y como eran trocitos más grandes, pues iban pegando y construyendo el genoma. Esto era un draft, era un borrador, lo que se publicó en 2001. Y desde entonces este draft ha ido mejorando. Ha ido mejorando porque esta técnica de ir cogiendo trocitos tiene ciertas dificultades. Una de las dificultades es que tú coges un cromosoma y los cromosomas están plegados. El ADN está muy plegado, muy compacto. Lo tienes que, de alguna manera, desnaturalizar. Tienes que hacer que se rompa, digamos, perdón, he dicho, quizás la palabra correcta no es desnaturalizar, descompactificar, que salgan grandes trozos de ADN. Ahora tienes que usar unas proteínas que corten y que te vayan cortando trozos y que te corten más o menos al tamaño que tú esperas. Los del tamaño que tú esperas, después tienes que amplificarlos con una técnica de amplificación. En todo ese proceso hay regiones de los cromosomas que no o no se cortan bien o no se descompatifican bien, no se despliegan bien o no se amplifican bien. Estas regiones están fundamentalmente en regiones donde hay muchas repeticiones. Si tú tienes, por ejemplo, dos letras repetidas, timina y adenina, TA, 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 TA repetido. Y la repetición tiene un tamaño más grande que tu ventana. Si tu ventana son 1.000 nucleótidos, pues imagínate que tienes una repetición de 5.000. Bueno, pues tú tienes varias ventanas de 1.000 nucleótidos que son solamente la repetición. ¿Cómo las solapas? ¿Cómo construyes tú un solape para saber que tienes 5.000 y no tienes 4.000 o que tienes 1.001? ¿Podrías tener 1.001 y tener muchos solapes? Entonces, ese tipo de regiones con muchas repeticiones aparecen en el genoma en ciertos lugares. Un lugar es, todos tenéis en la mente la foto de los cromosomas. ¿Cómo son los cromosomas? Los cromosomas tienen formas como de X, salvo el cromosoma Y, que es el único que no tiene forma de X, tiene forma como de V. Y, bueno, ahí con un palito muy corto. Y esta forma de X, el punto que está en medio, se llama el centrómero. Bien, cuando tú tienes el centrómetro bien situado en un cromosoma, más o menos por la mitad, pues las técnicas de desplegado funcionan bastante bien. Pero hay algunos cromosomas que tienen el centrómero muy próximo a uno de los extremos. Es decir, como la X tiene la parte de arriba muy cortita, muy corta, y la parte de abajo muy larga. Ese centrómetro está como colocado como para arriba, ¿no? Digamos, si hablamos de arriba. Pues en ese tipo de cromosomas es muy complicado que el trozo que queda, la zona del trozo corto que queda del cromosoma se quede desplegado, se pueda cortar bien y se pueda secuenciar bien. Entonces, teníamos problemas en la secuenciación de los centrómeros en este tipo de cromosomas. Ahí tenemos muchos errores y la parte corta. Y además esa parte corta resulta, que además tiene muchas zonas repetitivas y además tiene como copias de genes que están en otros lugares del genoma. Lo que complica todavía más las técnicas de secuenciación. Y después teníamos otro problema que eran los telómeros. Sabéis que los cromosomas en la parte final tienen como unos extremos que son como protectores y que cuando se van duplicando las células, los telómeros se van acortando. Cuando se son muy cortos, pues la zona que está cercana a los telómeros es una región que empieza a perderse y eso genera problemas de semestuno y problemas de envejecimiento genético. Pues la parte de los telómeros también era muy difícil de secuenciar. Entonces, bueno, el genoma, por tanto, teníamos del orden de, en el año 2003, que fue cuando se publicó, digamos, la versión final del draft, del borrador de 2001, se hablaba de que teníamos como un 92% o así del genoma secuenciado y que nos quedaba como un 8% y, bueno, no se sabía si era muy relevante o no, no se sabía si había muchos genes. Sí se sabía que en ese 8% había muchas cosas repetitivas, había elementos móviles del genoma, hay trocitos de ADN que se expresan y tienen unas proteínas que cortan y se cortan y ellos se van pegando de nuevo en otros lugares del ADN, o sea, en otras pozones. O sea, no se ve muy bien lo que había en esas regiones. Y se ha estado mejorando con las técnicas de secuenciación conforme han ido avanzando. Y ya en 2013 se publicó otra nueva versión del genoma, que es la actual, la genoma de referencia hasta hace poco. Bueno, este nuevo artículo que se ha publicado en Science se publicó en un servidor de PEPRIN, parecido al Archive, que se llama BioArchive, BioArchive, BioRKit, y que se publicó en junio del año pasado. Con lo que esto ya fue noticia en junio del año pasado. Ahora lo que se ha publicado es en Science y además es un número especial con varios artículos que no teníamos antes, alguno de esos artículos. Y bueno, se han ido mejorando las técnicas y lo que se ha logrado es utilizar básicamente dos técnicas, una que se llama Pac-Bio y otra que se llama Nanopore. La más bonita de explicar es Nanoporo. Es una técnica en la que se construye con una bomba, una bomba de lectura de ADN, es una especie de poro, en el que metes la hebra de ADN y te va leyendo cada letra que tiene una hebra monocatenaria de ADN. Y te lo va leyendo, y la ventaja que tiene Nanopore es que supera el millón de bases. Es decir, que puedes leer de manera continua, no ya un trozo de unas miles de bases, sino un trozo de más de un millón de bases. Con lo que ya es muy difícil que haya una zona repetitiva que repita lo mismo, TA, 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 más de un millón de veces. Entonces, ya sí puedes pillar esas zonas repetitivas que antes no podías pillar. Eso también hay otra técnica, la técnica Pac-Bio, que es... La técnica Nanopore tiene errores, ¿vale? La técnica Nanopore, el problema que tiene es que, sí, te secuencia todo de seguido, pero te mete muchos errores. La tasa de errores en Nanopore puede llegar al 15%. Obviamente, tú no secuencias una secuencia de un millón de bases, no la secuencia de golpe, y todo lo tienes perfecto, sino que esa secuencia, la secuencia varias veces, y después, mira, comparando entre ellas, corrige los errores, ¿vale? Antes lo que hacías era solapar secuencias para construir una secuencia más larga, para extender una secuencia. Ahora lo que haces es solaparlas para corregir errores. La otra técnica que han utilizado, Pac-Bio, es una técnica que llega a unos 20.000 nucleótidos, todos seguidos, y que tiene bastante menos error. Tiene errores del orden del... Bueno, la mejor versión del orden del 0,1%, aunque parte de lo que se ha secuenciado ahora se ha secuenciado con errores del orden del 1%. La técnica de Sanger, la que se utilizó en el proyecto Genoma Humano, tenía errores de una parte en 10.000, del 0,001%. Son errores muy, muy bajos, de error en trocitos muy cortitos. Bien, pues con estas secuencias se ha logrado obtener todas estas regiones que no teníamos, que sabíamos que estaban ahí, pero que no éramos capaces de solaparlo. Es decir, con la técnica de Sanger teníamos los trocitos, pero no sabíamos cómo colocar esos trocitos y ensamblarlos. Entonces, sean de cinco cromosomas, que son estos cromosomas que tienen el centrómetro en la parte muy alta, pues hemos logrado resolver, secuenciar, todo el trocito corto de ese cromosoma. Y después, en toda la región donde se encuentran los centrómeros, alrededor de los centrómeros, había también una región que no teníamos, hemos podido rellenar, y después ciertos trocitos, y después se han corregido muchos errores. Se han encontrado muchos errores puntuales en muchos lugares, con lo que ahora tenemos una mejor representación de lo que es el genoma humano. Eso sí, con un inconveniente. El inconveniente es que todavía, bueno, se han logrado obtener, pues, los números, unos 99 genes nuevos que no se conocían, y unas, bueno, y eso, como dos millones de bases, así no recuerdo ahora exactamente el número, de bases que no se conocían. Pero todavía queda un porcentaje, queda un cierto porcentaje, quedan del orden de dos millones de bases, que todavía no se han podido secuenciar y reconstruir, y después queda el cromosoma Y. El cromosoma Y estaba muy mal reconstruido, muy, muy mal reconstruido, y ahora lo que se ha hecho es utilizar células que vienen de la placenta, son células que no son diploides, acordaros que todas las células tienen una doble copia de todos los cromosomas, y hay células haploides que solo tienen una copia de los cromosomas. Entonces, nosotros tenemos 23 cromosomas, y la doble copia sería una célula diploides tiene 46 cromosomas. Pues son unas células haploides que se obtienen de la placenta, que vienen con ciertas enfermedades, y suelen ser enfermedades asociadas a mujeres, con lo que suele ser el genoma de una mujer. Entonces, se ha tomado una de estas células, se llaman CHN13, en este caso, y se ha logrado secuenciar todo el genoma, digamos, entre comillas, de una mujer, un genoma femenino. Es decir, tenemos una copia del gen X, pero no tenemos un gen Y, perdón, un cromosoma Y. Tenemos un cromosoma X, pero no tenemos un cromosoma Y. Entonces, hay que seguir trabajando para reconstruir el cromosoma Y. Así que, hemos obtenido un genoma muchísimo más completo, al que le queda ya muy poco de error, puede ser del orden del 1%, incluso menos, pero, teniendo en cuenta que nos queda una parte muy importante para los hombres, que es el cromosoma Y, que ahí hay todavía hueco de mejora y después habrá que seguir trabajando en esta línea. Entonces, es un resultado muy importante ¿para qué? Pues, fundamentalmente, para tener mejor conocimiento de los genes que tenemos. Se han descubierto 99 nuevos genes, se han vuelto a encontrar en las regiones en las que, sobre todo en las zonas estas de los centrómetros, en el lado corto de los cromosomas, pues, se han encontrado muchas duplicaciones de genes, genes que se encuentran en otros lugares del genoma, se han encontrado ahí, repetidos, y no se entiende muy bien el por qué, y ahí se han encontrado como 99 nuevos genes que podrían estar asociados a algunas enfermedades genéticas, es decir, algunas enfermedades raras, que suelen ser las típicas que están asociadas a la mutación de un único gen, podría haberse afectada por estos genes. Hay muchas enfermedades raras, un importante porcentaje de ellas, que todavía no sabremos cuál es su causa. Si tienen causa genética o no, y si es genética, no sabemos cuál es el gen afectado, y puede que en estos 99 genes haya algunas de esas causas. También se han encontrado nuevos trozos de ARN ribosómico, se ha visto que hay muchas copias de ARN ribosómico, se han encontrado nuevos transposones, nuevos elementos móviles dentro de los genomas, o sea, la información que se ha encontrado es bastante interesante, y bueno, ya podemos decir que tenemos un genoma un poquito más completo que el que teníamos, y ahora la cuestión es ver si tiene buena acogida por la parte de la comunidad de expertos en genética, porque hay que recordar que el genoma de referencia se cambiará cuando haya un consenso. Ahora mismo tenemos el genoma de referencia humano, que es la versión de 2013, y este es un nuevo genoma humano, que todavía no tiene, no se ha elevado a genoma de referencia, y que habrá que esperar a ver lo que dicen los genetistas de si lo aceptamos o no, si cogemos lo que teníamos del comosoma Y del otro y lo unimos a lo que tenemos de este, o si esperamos a que se puede hacer el comosoma Y, o sea, que todavía va a haber nuevas noticias en esta línea. Genial. La pregunta que te quería hacer, Francis, sobre esto del genoma de referencia es exactamente qué significa, porque el genoma, cada persona tiene su genoma, ¿no? Entonces, cuando decimos hacer un mapa del genoma humano, ¿qué significa eso? ¿El humano promedio? ¿El humano estándar? ¿Cómo se define? Bueno, en principio, todos tenemos un genoma diferente, de hecho, muchas personas tenemos más de un genoma en nuestro cuerpo, algunos órganos, algunas cosas pueden provenir de nuestra madre, podemos tener células, podemos tener algunas quineras dentro del cuerpo, podemos tener más de un genoma. Pero en el caso todas las personas tenemos un genoma diferente, pero todos los genomas comparten gran parte de las letras, gran parte del contenido, se estima que compartimos como el 99,9% de nuestra ADN, pero queda ese 0,1% que son unos 3 millones de bases, son unos 3 millones de letras lo que marca la diferencia entre un humano y otro, y en esos 3 millones de letras se llaman SNPs, se llaman polimorfismos de un solo nucleótido, son cambios en una única letra, son los que marcan que tú seas tú y yo sea yo, pero cuando miramos tu ADN y el mío, nos encontraremos con que prácticamente son idénticos, al 99,9%, y esa identidad es lo que llamamos el genoma de referencia. Por supuesto, el genoma de referencia se podría hacer un genoma de referencia por poblaciones, es decir, coger el genoma típico de los caucásicos, de los africanos, de los asiáticos, de las poblaciones de la Polinesia o cerca de Australia, se pueden hacer ese tipo y hay insinativas para hacer genomas de referencia por poblaciones, con objeto por sobre todo de hacer evolución, de hacer filogenia molecular, estudiar la evolución humana reciente en los últimos miles de años, ¿no? Pero, en principio, hay que tomar un único genoma como referente de lo que es un humano para, por ejemplo, compararlo con otros homininos o otros homínidos, para compararlo con el endendertal, por ejemplo, ese es el genoma de referencia. Entonces, hay una base de datos, hay una base de datos que es base de datos de genoma. La base de datos de genoma tiene de cada organismo que está secuenciado de forma completa, cuando se acepta que ya está completo, tiene un genoma de referencia o quizás dos o tres genomas más porque a veces los genomas de referencia en algunos organismos, en algunos animales, en algunas plantas hay mucha variabilidad. Entonces, es difícil definir un genoma de referencia. Entonces, a veces se pone más de uno. Pero lo estándar es poner un único genoma de referencia. De tal manera que tú en la base de datos tienes, en la base de datos de secuencias de nucleótidos, tienes muchísimos genomas de humanos. Unos más completos, otros menos completos. Pero solamente hay un único genoma de referencia. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se hace, estos proyectos que habéis oído hablar, por ejemplo, de los mil genomas. Vamos a secuenciar mil genomas de británicos. Pues en realidad no se secuencian mil genomas completos de británicos. Lo único que se hace es buscar los SNPs. Es buscar lo que diferencia al humano típico del genoma de referencia. Entonces, lo que se hace en las zonas en las que tú sabes que vas a encontrar ese resultado, ahí buscas y miras qué SNPs tienes y vas haciendo una base de datos solamente de las diferencias y mantienes el genoma de referencia como punto de partida. De esa manera, no tienes que secuenciar todo, sino secuencias solo ciertas cosas. O sea, el genoma de referencia tiene esa ventaja y después hay mucha diferencia también en los humanos y, bueno, en general en los organismos multicelulares en el tema de las zonas repetitivas. Las zonas repetitivas también varían mucho en tamaño de unas regiones de un humano a otro. La identificación genética, el DNI genético, lo que es la huella dactilar genética, se suele hacer con zonas repetitivas. No se suele hacer con genes, porque en los genes va a cambiar una letra o dos letras en un gen de miles de letras. Es muy difícil llegar ahí, pero si en las zonas repetitivas, esas zonas repetitivas que son una zona, tienes una repetición, tienes otra repetición, vuelves a tener la primera, vuelves a tener otra y esas regiones sí varían, sí fluctúan en tamaño y entonces las técnicas de identificación de voy a dactilar por ADN para identificar si una persona ha cometido un delito, por ejemplo, o temas de pruebas de paternidad, etcétera, suelen ir por esas zonas repetitivas. Aunque no teníamos un buen conocimiento de cómo eran esas zonas repetitivas en el genoma de referencia, sí sabíamos que esas zonas cambian mucho de un humano a otro. Cuando se hace un genoma de referencia hay que coger una persona y aquí se ha cogido una persona, hay una mujer que ha tenido esta enfermedad placentaria de la que se han extranjido sus células y ha sido secuenciada a esas células. Esta mujer, en el artículo no pone los nombres y apellidos, pero esa persona tiene nombre y apellidos. Entonces, el genoma de referencia es de esa persona, pero aún así, ya te digo, hay otra base de datos que se incluyen los SNPs, que se incluyen los cambios que tenemos típicamente que nos diferencian unos humanos de otros y entonces tenemos una referencia con la que estudiar esos SNPs. ¿Cambiar el genoma de referencia qué consecuencias tiene? Pues que algunos de los SNPs que tenemos dejarán de ser del genoma de referencia y aparecerán nuevos SNPs porque este nuevo genoma difiere en algunas bases, en algunas letras del genoma de referencia que ya había. Entonces, los nuevos autores dicen nuestro genoma es mejor, nuestro genoma está secuenciado con trozos más largos con lo que tiene menos errores, con lo que hemos corregido los errores del genoma de referencia que ya había. Pero claro, eso tiene que ser aceptado por la comunidad. La comunidad no acepta ese tipo de cambios. Esto es como cambiar la clasificación de las estrellas o cambiar las letras que representan las estrellas porque se ha visto que hay una clase, la OB, resulta que tienes que poner la OB 1, 2, 3, 4, 7, 27 versiones de la OB. Y entonces dicen, bueno, voy a meter una nueva... Eso tiene que ser aceptado por la comunidad de astrofísicos de que realmente es necesario hacer ese cambio. Se saben dónde están los... ¿Cómo se llaman? Los SNPs. Los SNPs. Se saben por dónde están, más o menos. los identificados, sí. De hecho, bueno, hay hasta 8 millones en la base de datos. Yo voy un momento al baño en lo que ustedes responden la pregunta. Entonces hay bases de datos con hasta 8 millones pero los típicos son unos 3 millones y están bien identificados en diferentes genes y ese polimorfismo, ese cambio, una letra puede tener cuatro posibilidades. Puede ser un SNP silencioso, es decir, que la proteína que se codifica con el aminoácido que se codifica con ese... Porque cada tres letras definen un codón y ese codón define un único aminoácido. Como hay cuatro letras, hay 64 posibles codones pero hay 21 aminoácidos en nuestras células, ¿no? Entonces hay redundancia. Pues el... Y ese aminoácido, si tú lo cambias, la mutación, el SNP, no es silencioso, es decir, hace un cambio y ese cambio afecta a la proteína, su función, cómo se conforma, cómo se pliega. Pero muchos de los SNPs son silenciosos. Y bueno, y eso se utilizan para hacer temas de filogenia, ¿no? Pues quiero saber, no sé si estas empresas, yo que sé, 1, 2, 3, a mí o algo así, y estas empresas que tú mandas tú como una PCR, ¿no? Mandas el hisopo con una muestra de un fluido tuyo y ellos te secuencian el ADN y lo que hacen es buscarte los SNPs. Te buscan tus SNPs y en función de esos SNPs te dicen, pues yo creo que lo más probable es que tú tienes una probabilidad del 80% de tener los ojos azules y un 15% de ser, yo qué sé, pelirrojo y tienes una susceptibilidad a padecer enfermedades cardíacas. Y eso se hace básicamente solo con esos SNPs, no se hace con la secuencia completa. Y hay unos estudios que se llaman GWAS los estudios de asociación de genomas a escala masiva que básicamente lo que hacen es manejar los SNPs. O sea, intentan asociar los SNPs que tú tienes, ya os digo, ahora mismo los estudios que tienen más tienen del orden de 8 millones, 8 millones y medio, asocian esos 8 millones y medio a características de tu fenotipo o de tu patología si tienes alguna patología. Y así se hacen esas asociaciones y se puede saber si una persona es un poco más susceptible de tener cáncer de mama o un cierto tipo de cáncer de mama o una persona más susceptible de, yo qué sé, hay gente que dobla la lengua, hay gente que dobla la lengua y hace como una curvatura con la lengua y resulta que eso está asociado a un gen. Fíjate. A un SNP. Hay una letra que cambia en un gen que marca que una persona sea capaz de hacerlo o no sea capaz de hacerlo o el que mueve las orejas. Hay una serie de cosas muy curiosas que hay correlación con genes. No se sabe cómo eso influye. No se tiene una casuística, no se tiene una correlación causal de cómo está aceptado este gen, ese gen tiene tal función, entonces esto hace que por tal mecanismo pase, sino que muchas veces es pura casualidad. O sea, hay una correlación y la correlación puede ser firme o puede ser puramente espuria. Y así, pues eso, se intenta hacer la medicina personalizada, por ejemplo. La medicina personalizada se basa en estos SNP y todo ese tipo de cosas. Ahí se maneja mucho el tema del genoma de referencia. Después tienes el tema oncológico. Los tumores, lo que pasa es que los tumores son como los virus cuando te infectan. A ti no te infecta un virus, a ti te infecta una población de virus. Es decir, los virus que te infectan tienen mutaciones en su genoma, puede ser ARN o puede ser ADN y además cuando se replican la tasa de mutación es muy alta y se generan poblaciones muy diversas con virus con muchos cambios. Claro, eso facilita que el virus se adapte a tu cuerpo y a ataques que tú hagas, tomar antivirales, tomar tratamientos, hacer cosas. Con tanta biología me está dando dolor de cabeza. No, yo lo que iba a decir lo mismo que han comentado por el chat, que esto es muchísimo más complejo, todos estos sistemas son muchísimo más complejos lo que podemos pensar en astronomía muchas veces. Sí, sobre todo porque ahora estamos en una fase inicial, estamos en una fase muy inicial. El día que tengamos una buena herramienta de secuenciación, es decir, eso que se ve en las películas, en las películas de ciencia ficción, le toman una muestra de sangre y le sacan en ADN completo, y además en segundos. El día que se pueda hacer eso, eso requerirá construir una maquinaria molecular, integrar todo el sistema de secuenciación con unas máquinas que hagan todo, que desplieguen el cromosoma, que lo vayan pillando uno de los extremos y hagan y rápidamente el secuenciación en todo, eso puede ser de aquí a 30 años. El día que se haga eso, tendremos una información enorme porque podremos hacer maravillas. Hoy en día, pues estamos mucho más limitados y entonces lo que sabemos sobre los genes es muy parcial. Saber la función de un gen es extremadamente difícil. Además, los genes pueden tener funciones distintas en función de la célula. Tenemos más de 220, 20 tipos de células en el cuerpo. Entonces, en diferentes células se expresan genes distintos. Si un gen se expresa en varias células, como está acompañado de una red de genes diferentes, pues la proteína ha resultado tiene proteínas diferentes con las que tracciona, las interacciones son diferentes y la función puede ser diferente. Bueno, vamos a... Sí, bueno, termina, Francis. y veis que hay un núcleo conservado, un núcleo muy conservado que es muy básico, que hace funciones muy básicas, pero todos los flecos, todos los... las cosas de detalle ahí... Y el núcleo básico tampoco lo conocemos bien. O sea que... Pero lo que sabremos en este siglo, este siglo va a ser el siglo de la biología y será el siglo en el que descubramos todo este tipo de cosas y lo entendamos tan bien como entendemos los modelos de las estrellas. La nueva versión de un fenómeno humano más completa utilizaba dos técnicas, PAD-Bio, PAD-Bio y Nanopore. Nanopore es una técnica de Oxford, Oxford Nanopore, y es una técnica que permite secuenciar más de un millón de bases seguidas. Metes una hebra por una especie de poro y la hebra va entrando en el poro y se va secuenciando, van apareciendo unas señales que van indicando qué bases se está viendo. Entonces hay una comunidad en España que se llama Iberión, Iber de Iberia, Iión, bueno, una de las variantes de Nanopores tiene las siglas de Ión y bueno, está liderada por dos, el compañero que nos dio el toque en Twitter que es Oscar González Recio que es del Departamento de Mejora de la Genética Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el INEA, a quien se sigue en Madrid, y por Olga Francino que es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos lideran esta iniciativa, organizan workshop sobre todas las personas que en España están trabajando con esta técnica que cada día son más. La ventaja de Nanopore es que te puedes comprar un pequeño kit muy básico y puedes incluso secuenciar entre comillas, en un laboratorio cualquiera puedes ya empezar a hacer cositas aunque si quieres hacer algo profesional necesitas un aparato más grande. Es una tecnología muy prometedora y antecedora de la futura gran tecnología que esperemos que no tarde mucho en venir, que será una tecnología que permita secuenciar cromosomas enteros, que permita secuenciar 200 millones de bases todas seguidas. Es una tecnología probablemente en 10 años, no mucho más, ya estará disponible al avance que hemos tenido en los últimos 20 años, que hemos pasado de secuenciar trocitos de cientos de bases a secuenciar a secuenciar millones de bases en 20 años, pues probablemente en los próximos 10-15 años tengamos una tecnología nanoport mejorada capaz de secuenciar cientos de millones de bases.